¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, aquí estamos, tratando de imaginarnos cómo ser más inteligentes que los que promueven este tipo de desastres, tanto en materia educativa como en otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, seguramente. La estaba escuchando con atención lo que mencionaba recién. Y bueno, nosotros desde educación, más allá de decisiones inteligentes, tomamos decisiones en el marco de lo que es el cuidado. Esa es nuestra prioridad, ya que, bueno, no formamos parte de lo que es el organismo competente de investigación, ¿sí? Nuestra competencia es más que nada relacionada con lo que es el cuidado de docentes, de niños, de niñas, de jóvenes y de los auxiliares de las instituciones educativas. Lorena, respecto, digamos, de cómo se ejecutan los protocolos. Ustedes tienen un protocolo de evacuación ensayado en cada establecimiento, un lugar donde ir. ¿Les permite el sistema tener un protocolo en reserva, digamos, un segundo protocolo en el que uno pueda ir con los alumnos hacia algún otro lugar que solo conozcan los padres y los docentes? ¿Para el dictado de clases se refiere usted? Sí, sí, para que no, o sea, digamos, no se cumpla el objetivo de quien amenaza, digamos, ¿no? O sea, que se dé cuenta que es de gusto que lo haga. Imagínese que estamos hablando de instituciones educativas que tienen más de mil estudiantes y que no contamos con una infraestructura que pueda albergar al mismo tiempo mil estudiantes de una escuela, mil estudiantes de otra escuela, 750 estudiantes de otra escuela. Eso obviamente que sería algo muy interesante, pero me atrevería a utilizar el término utópico realmente. O sea, digamos, no pueden ustedes, porque aparte, para todo eso se requiere el consentimiento de los padres, que, bueno, los chicos van a ser trasladados a tal lugar, a tal otro y demás. Y aún en este caso, en el de la evacuación a los lugares que ya están previstos, ¿podría ser que se continúe con la actividad? Ya sé que no hay banco, no hay computadoras, no hay nada. Pero digamos, ¿que se continúe con alguna actividad que impida que los chicos se vayan? Mientras que haya una amenaza que altere la dinámica institucional, el protocolo de evacuación como garante es el cuidado de los chicos, que refiere a que sean retirados de la institución educativa. O sea, se prioriza el cuidado. Luego vienen otras acciones que están referidas a lo que es la continuidad pedagógica y demás. Pero priorizamos el cuidado porque, vuelvo a repetir, ni nosotros en el ámbito educativo, ni la comunidad en general, o sea, cualquier ciudadano de a pie, puede dar cuenta de que estas amenazas realmente sean verídicas o no. Bien. Ahora vamos a una hipótesis, así vamos a tratar de... Porque hay de todo, digamos, en esto. Yo supongo que usted también lo debe recibir, como lo recibimos acá en los medios. ¡Eh! Me tengo que ir ahora de mi trabajo a buscar a los chicos a tal lugar, qué sé yo. ¿Hay alguna posibilidad? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un hijo cursando en la escuela 7, que evacúa al... Ya sabemos que la evacuación se produce al gimnasio del estadio municipal. ¿Hay alguna posibilidad de no activar el protocolo de que los padres lo tengan que ir a buscar y continuar con la jornada en ese lugar que de pronto es adecuado para actividades recreativas o las que sean? ¿O tienen la obligación igual de avisar? La institución educativa tiene la obligación de informar en forma inmediata a las familias acerca de lo que está ocurriendo, de que fue activado el protocolo y que los niños, niñas y o jóvenes van a estar en el punto de encuentro del cual ellos ya han sido informados. ¿Sí? El tema es el siguiente. Que esta semana nos hemos visto involucrados en esta situación en varias escuelas de manera simultánea y el escuadrón, que es el organismo competente en la revisión y el chequeo de los edificios educativos, tenía que estar recorriendo las instituciones y esto lleva un tiempo que, a ver, el último martes, si mal no recuerdo, el escuadrón se retiró de San Pedro a las 7 y cuarto de la tarde, que es más, digo mal, no se retiró de San Pedro. Hizo noche en San Pedro igualmente, ¿sí? Pero finalizó el chequeo de las instituciones, algunas de ellas, desde las 7 de la mañana, habiendo informado la amenaza en comisaría a las 6 y cuarto, recién en ese horario finalizó el chequeo de las instituciones. Por ese motivo es que, por una cuestión de cuidado, y si bien los chicos pueden ser alojados y contenidos en algunos lugares con actividades recreativas, como usted menciona, y que por supuesto se trata de contemplar las organizaciones familiares, muchas veces los tiempos no los manejamos desde educación, sino que dependía en este caso que habilitara el edificio en una o dos horas el escuadrón antibombas, por ejemplo. En la primaria número 6, el día miércoles, ¿sí? Se activó el protocolo de evacuación y se informó a las familias que en cuanto el escuadrón chequeara el edificio, se iba a habilitar. O sea, no hacemos una suspensión, se hace una reprogramación. Lo que pasa es que la reprogramación no depende de nosotros. En la escuela 6, a las 15.15, se habilitó nuevamente el ingreso de clases. Obviamente habrá familias que por una cuestión de organización familiar se les ve complicado el tema de llevarlos nuevamente y demás, y uno por supuesto comprende, pero la escuela estuvo habilitada en ese horario, y a partir de ese horario los docentes y varias familias pudieron llevar a los chicos para poder desarrollar lo que quedaba de la jornada de manera habitual en la institución educativa. Sí, de hecho, hubo muchas autoridades, muchas directoras que ante la consulta especificaban nosotros regresamos a clase, nosotros regresamos a clase. No está suspendida la clase del día de hoy, pero bueno, obviamente, como usted dice, hay padres que tienen la situación de, bueno, lo voy a buscar o mandan a alguien a buscarlo. E incluso, si usted me permite, en los primeros días en los cuales tuvimos que transitar todo este tema, los primeros días de la semana, tomamos conocimiento de la situación bien temprano. Entonces, en algunos casos al menos, pudimos anticipar y prever a las familias desde las instituciones educativas para que al menos no tuvieran ya que salir con sus niños, niñas o jóvenes hacia la escuela. Algunas escuelas ya estaban en funcionamiento porque tenían la quinta hora, pero al menos en la gran mayoría se pudo evitar la circulación de la gente de manera innecesaria, porque por supuesto uno comprende que trastoca todas las organizaciones familiares. Sí, 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 o sea, es impresionante, digamos, todo lo que se mueve. De hecho, la propia Justicia Federal reconocía su tarea como muy eficaz respecto de ir resolviendo de acuerdo a lo que realmente iba pasando, porque no es lo mismo decir a las 10 de la mañana que decir a las 6 antes de que los chicos de pronto, no sé, vayan por la Lucio Mansilla con sus transportes, con todo. O sea, digamos, hay particularidades de cada escuela. Por ejemplo, en el caso de las escuelas de educación especial, tenemos jóvenes de las localidades que son trasladados en el transporte, jóvenes que van caminando solos, sin acompañamiento de un adulto. Bueno, en todos esos casos, por supuesto, los equipos de conducción y equipos docentes se hacen cargo de los jóvenes, pero bueno, en el punto de encuentro, sí, e incluso hasta fueron llevados en los autos particulares a su casa porque las familias explicaban que, por supuesto, se veían impedidos o por cuestiones laborales o porque no contaban con el vehículo para ir a buscar a su hijo. Diana, estamos hablando, porque a veces a mí me gusta un poco también poner en números, estamos hablando de una comunidad educativa que tiene cuántos alumnos entre todos los niveles. Y estamos hablando de una comunidad educativa de, hablando de gestión estatal, de aproximadamente entre 13 y 14 mil estudiantes. O sea, eso hay que multis... O sea, 13 y 14 mil estudiantes no quiere decir que sean 13 y 14 mil familias porque en alguna familia tienen más de uno, pero estamos hablando de paralizar de hecho toda la ciudad. O sea, una ciudad de 50 mil habitantes, 13, 14 mil que están comprometidos en esta situación, más los bancos, más la municipalidad, más el edificio del escorreo. O sea, el daño ha sido... O sea, medido en esos términos, tremendo. ¿Cómo se habla después de esto? O sea, vuelven al aula y ¿cómo se trata con los chicos la situación? La situación se trata, como en su momento también hablaba, se hablaba de la pandemia, son situaciones que emergen y que es necesario que se dialoguen en las aulas, sí, obviamente contextualizando, atendiendo a las particularidades de las edades también, por supuesto, pero sobre todo respetando y cuidando a los chicos. Sí, sí. Y a los chicos... Si no será lo mismo contárselo a un chico de jardín, nos tuvimos que ir por tal cosa que contárselo a un chico de la secundaria, obviamente. Exacto. Siempre brindando la información justa, sin necesidad de brindar información que los estudiantes no necesitan. Sí que comprendan que existe un peligro por el cual nos estamos yendo, por ejemplo, de la escuela o del jardín. o explicar la realidad de las cosas de una manera sencilla, sin brindar demasiada información, solo la información que ellos necesitan para comprender lo que está ocurriendo y que no genere ni angustia, ni incertidumbre, no generar tampoco... Que todo se trate de realizar con calma. Y si uno le explica a los chicos por qué motivo estamos realizando todo, hay una situación que nos pone en peligro, por este motivo nos retiramos, los chicos, comprendiendo la situación, pueden acompañar, porque en realidad muchas veces uno subestima por las cortas edades a los jóvenes o a los niños, y en realidad en más de una ocasión hasta toman mejores decisiones que los adultos. Sí, es cierto. Dos o tres cuestiones que le quiero preguntar por curiosidad, porque obviamente se imagina la cantidad de años que hace que yo he dejado la escuela. Existe como una especie de tema, recién yo lo estaba explicando a los oyentes, sobre todo a la gente que es mayor respecto de los riesgos que se corren cuando desde un lugar se utiliza el IP ajeno para cuestiones que estén penadas por la ley. ¿Existe una bolilla aún tan matemática que se llame cuidado del IP, que sería como cuidado del DNI personal? Desconozco realmente el tema. Le pregunto esto porque también uno lo puede hacer en la casa, decir, bueno, mirá, que aparte del DNI vos tenés un IP que identifica que en esta casa o en esta oficina donde estamos todos o en esta escuela en tu caso y demás, tenemos un IP que puede ser rastreado por la brigada de ciberdelitos y si vos navegás por lugares que no tenés que navegar o haces acciones, o sea, el día de mañana, como pasó ahora, o sea, tuvimos la suerte de que venga la justicia federal y que identifiquen los lugares de donde salieron los mails. Pero, digamos, es como el cuidado, sería como una clase de cuidado personal, es decir, tenés cuidado con tu IP porque, o sea, cuídalo, o sea, tenés cuidado qué van a hacer o si prestás el celular o si alguien cometió una estafa desde tu celular, todo esto que acá, o sea, tuvieron la suerte de que ustedes se pusieron a disposición de la justicia federal y se pudo rastrear, pero si no, ¿cuánto se tarda? Bueno, en realidad, yo sobre el tema en cuestión de lo que usted menciona, realmente desconozco cuestiones, conozco solamente medidas de seguridad comunes y investres relacionadas con el celular y demás, pero no algo tan amplio y complejo. Pero sí me quedo con esto que usted menciona, que, bueno, la justicia federal es la que ha tomado en este momento la aposta de la investigación y, bueno, estamos todos en colaboración con esto, apelando a que prontamente podamos dejar de atravesar este tipo de situación. Lorena, algo que usted quiera decir, aprovechando, digamos, que hay mucha gente mayor, a lo mejor, escuchando, y que usted quiera avisar, digamos, en casos, ojalá no vuelva a suceder en todo el año, ojalá haya algún tipo, no me refiero a la sanción, sino de advertencia de la peligrosidad de lo que se hizo, a quien lo haya hecho, pero algo que usted quiera decir al mundo adulto que por todos lados se está presuponiendo que estamos tomando en serio algo que ya sabemos que no es cierto, ¿se entiende? O sea, pues supongo que mucha gente le habrá dicho a usted, pero ¿por qué me suspenden las clases y ya sabe que no es? Y en realidad uno no sabe que no es. Sí, comprendo lo que usted dice, pero ese, desde mi lugar en educación, no puede ser mi posicionamiento, porque si a mí me advierten de una situación de peligro en una institución educativa, de forma inmediata tenemos que actuar, como ocurre, por ejemplo, en los bancos, ocurrió el otro día en el hospital, y demás, o sea, por suerte contamos con los protocolos, hemos trabajado de manera articulada con todos los organismos municipales, policía de la provincia, policía federal, la verdad, esto excede el ámbito educativo, creo que toda la comunidad ha podido ser testigo de esto, o sea, esto excede en la órbita educativa, y obviamente educación aporta su parte, ¿sí? Pero todos los organismos estamos involucrados en lo que es el cuidado. Después, la parte investigativa serán las autoridades correspondientes las que determinarán las situaciones que haya que ir generando para que esto no vuelva a ocurrir. Bien. Lorena, como siempre, nos ponemos a disposición para cualquier servicio que nosotros podemos prestar de comunicación que excede siempre, lo mismo hicimos durante la pandemia, que excede a este tema de las cosas que se comparten por WhatsApp, se publican en redes, etcétera, etcétera, y necesitan de un chequeo, o sea, digamos que se sabe que cuando uno las publica es porque ya tiene chequeado absolutamente todo. Yo se lo repito mucho a la gente que nos llama a nosotros y le digo, mire, si usted no lo vio publicado es porque nosotros todavía no terminamos de chequear la noticia. Así que ponernos a disposición para que cuando ustedes tengan que comunicar algo amén de que lo hagan de manera directa con cada uno, nos utilicen nuestros medios para poder dar información oficial. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio, por supuesto que será tenido en cuenta, si bien nosotros obviamente utilizamos las vías jerárquicas para comunicarnos, pero sabemos que toda la población está muy habituada a la escucha, entonces es muy importante que tal vez esto que informamos nosotros a través de las vías jerárquicas correspondientes también ustedes puedan ser replicadores, sí, con la certeza de que estamos comunicando y utilizando todos un mismo discurso justamente para no generar alarma y generar que se dispara porque yo no le puedo bueno, algún día nos vamos a encontrar y le voy a mostrar el grado de cuestiones disparatadas que suelen suceder a partir de que alguien vio en algún lado que otro le compartió que del grupo de no sé dónde y se termina en cosas que no sé cómo le puedo decir, de hecho, le voy a poner un ejemplo, a nosotros nos llega a través de esto cuánto había de cierto que el grupo terrorista o sea, cosa que uno dice pero que no sabe de qué planeta viene la persona que está haciendo esa pregunta pero que claro, lo compartieron tantas veces que llega un punto en que se hace cierto nos pasó también o sea, nos pasa con otras noticias esta que tiene otra dimensión o sea, a uno le presta más atención por eso siempre les digo manden algo oficial que diga, bueno, tal escuela, tal escuela, tal otra y nosotros podemos hacer o remitir a la gente decirle, no, mira, esto sí es lo cierto reitero, siempre pongo el ejemplo de la pandemia porque ahí ya directamente era como una especie de cacería entre vecinos o sea, ¿por qué no dice nada? No sé, que Lorena López recién acaba de volver de no sé dónde y contagió a cinco personas no, no vamos a decir nada porque no es cierto entonces, no sé cómo se va a organizar la sociedad en este sentido para saber qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Creo que en primer lugar a ver, ya creo que estamos filosofando, ¿no? Pero en primer lugar las redes sociales, el avance de la tecnología, los grupos de WhatsApp y demás que es lo que solemos utilizar en nuestro día a día, el celular que ahora parece una extensión de nuestras manos, ¿no? Ha llegado a nuestras vidas para poder resolvernos un montón de situaciones pero a su vez ha llegado para generar otro tipo de situaciones complejas y de exposiciones y de circulación de información que en vez de informar desinforma que realmente complica mucho la vida adulta, la vida de nuestros jóvenes, por eso lo que tratamos desde educación en talleres, en talleres con las familias incluso también, es promover el uso responsable, por supuesto, de todo esto que sí, nos facilita un montón pero como usted bien dice, una información que es pergiversada por ejemplo o que fue en grupo o falsa, tal cual, genera toda una situación que a veces no llegamos a medir el alcance que tiene porque muchas veces uno replica un mensaje sin tener conciencia de lo que puede llegar a generar. Tal vez hay que promover un poco más a ver, como miembro de la sociedad como adultos pensando bueno, a ver cómo la sociedad en este momento filosofando como decía recién tiene grandes desafíos o sea, el planeta tiene grandes desafíos de la verificación respecto de cosas muy graves que pueden pasar esta afortunadamente ya se esclareció pero cosas muy graves que están pasando en el mundo y que digamos el sistema de verificación a veces tarda en llegar y nos ponemos todos en riesgo o sea, como, no sé, si es un tema para filosofar y pensar bueno, cómo vamos a resolver este tema de qué es lo falso qué es lo verdadero frente a situaciones límites, ¿no? Seguro, seguro y poder brindarle a nuestros jóvenes las herramientas también para poder discernir eso sí es un una responsabilidad de educación una responsabilidad de las familias porque no nos olvidemos que aquí no estamos solos o sea, la escuela no está sola un joven llega a una institución educativa un niño llega a una institución educativa con una familia por detrás y es muy importante que los discursos sean los mismos que los valores vayan por la misma línea para que realmente para no confundir y para que realmente podamos brindarle herramientas a los que van a ser las generaciones de adultos futuras para que puedan manejarse de manera responsable y comprometida en la vida. Bien. Lorena, le agradezco muchísimo que nos haya atendido sé que ha tenido una semana muy difícil pero para nosotros era muy importante charlar con ustedes preguntarle si efectivamente bueno, en algún momento seguramente se harán un balance de todo lo sucedido porque en el devenir de los días de haber dicho uy, esto lo hicimos así lo tenemos que hacer a tal manera esto lo hicimos y esta cuestión de después ver cómo bueno, nos educamos los adultos también con el tema de cómo se usan nuestras redes y todo así que gracias. En relación a esto que usted está diciendo nosotros el día jueves tuvimos una reunión con, perdón, el día miércoles la verdad que la semana ha sido intensa el día miércoles tuvimos una reunión con todo el cuerpo de inspectores ¿sí? Y en esta reunión justamente esto que usted está mencionando pudimos abordar algunas cuestiones en las que tenemos que trabajar y tenemos que reforzar porque como todos en situaciones límites también nos encontramos frente a una instancia de aprendizaje por lo tanto sí ya estamos en pos de planificar algunos dispositivos para fortalecer algunas cuestiones que ha quedado a la vista que es necesario hacer así que estamos trabajando en eso y también planificando reuniones con otros organismos municipales con los que hemos trabajado toda la semana para poder justamente hacer una evaluación y planificar nuevas acciones en torno a este tipo de situaciones complejas que nos ha tocado atravesar esta semana buenísimo buen fin de semana muchas gracias para usted también que tenga buen sábado adiós que nos ha tocado que nos ha tocado Gracias.